Qué guapo, ¿eh? ¿Te gusta Gandalf? ¿Te parece un tío de activo? No ¿Sabes quién me parece atractivo? No, ¿quién ibas a decir? El señor mayor de ayer, del capítulo de ayer Que es viejo pero es atractivo Ah, vale, dices el de Star Wars Sí Vale, vale, sí Es viejo pero es atractivo Sí, sí, es un tío guapete, a mí me parece un tío guapete Ah, vale Digo, digo, ¿qué cojones, tío? Digo, ¿por qué el Superglue huele a palomitas? Rancias Dame una Ah, la más rechupetea con el dedo Vale, vale, creo que... Uy, Dios, qué buena, dame más Dame más Que le jodan a los muñequitos, dame palomitas Quiero más palomitas Bueno, los mejores son los negros ¿Eh? Los de Warhammer son los negros ¿Cómo que has dicho? Vale, haz esto, mójalo con agüita ¿Tú qué sabes? ¿Cómo que? ¿Eh? Vale, pues, vamos a ver